Vamos a hacer una caja calibradora para que puedas emprender con globos, la forma más básica y técnica de hacerlo. Solo aquí, Artimanías Ecuador, pregúntale al alabero. ¡Bienvenidos! Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy vamos a hacer una caja calibradora continuando con el video que ya hicimos de los 5 consejos para que te inicies en el negocio de la Globoflex. En este caso, pues como ya tenemos 5 consejos que son la parte base para que te puedas iniciar, uno de los consejos era la caja calibradora que estaba entre las herramientas básicas que tienes que tener para empezar a emprender. Yo sé que en este caso hay muchos arreglos con globos que se hacen de forma sin calibrarla, pero si tú quieres continuar con este negocio o quieres avanzar con este negocio, hay cosas que sí deben calibrarse y cosas que no, como los globos orgánicos o algunas formas o buquets que no necesitan calibración, pero hay otras cosas que sí. Y para iniciarte necesitas tener esta caja calibradora. Me escribieron, creo que de México, preguntándome con el video anterior, bueno, yo quiero iniciarme, pero ¿cómo hago una caja calibradora? ¿Cómo empiezo de cero? Entonces, este video es para eso. Ya sabes que tienes que suscribirte y darle clic a la campanita para que cuando llegue un nuevo video, pues puedas hacer inmediatamente visión de eso, ¿ok? Entonces, yo te voy a decir las herramientas que vamos a necesitar y vamos a arrancar ya. Vamos a necesitar una caja de cartón. Puede ser una caja de 40 por 40 centímetros o puede ser una caja de 40 por 30, pero para darte un dato más exacto puedes conseguir tranquilamente una caja de vino. En realidad es el tamaño exacto que necesitamos para hacer los orificios. Cinta de embalaje transparente, necesitamos marcador para hacer los círculos, un cuchillo de sierra o un estilete, prefiero que lo hagas con un cuchillo de sierra o tijera, si es que lo necesitamos. Globos. Vamos a hacerlo con tres globos. No voy a hacerlo con todas las medidas, sino que vamos a sacar los moldes de los tres globos principales. 12, 9, 5. Vamos a necesitar un pedazo de lija para poder pulir las partes imperfectas y hojas de papel bond, puede ser en pliego o en pedazos, si tú decides. Para poder comenzar de forma fácil y sacar un molde de cero, lo que tienes que hacer es lo siguiente, conseguirte hojas de bond o puede ser de papel periódico, que si son más grandes, mucho mejor porque tenemos globos como el tamaño número 12, que no me va a entrar en este pedazo de hoja. Pero tú puedes unir dos o tres hojas para poder sacar los moldes. Ahora, ¿cómo es la forma más fácil? Yo te voy a pasar una foto de una plaqueta que ya está saliendo, donde está cada diámetro que el globo debe tener. Quiero que comprendas algo. Cuando el globo se infla, voy a inflar un globo número 9, cuando el globo se infla, tú debes llegar a un tope para que el globo no se te vaya a reventar. Por ejemplo, si tú ves el globo que está en forma de pera, está próximo a reventarse porque está a su máxima llenado. Entonces, lo que yo hago es matarlo un poco y cuando el globo se transforme más o menos sin forma de pera ovalado, es cuando el globo está listo para inflarse o para utilizarse para una decoración. Entonces, ¿cómo yo saco el diámetro de esto? Fácil. En la tableta vas a ver, en la tableta que te voy a pasar, donde están los diámetros de cada una de las medidas de los globos, vas a ver que cada globo tiene un inflado perfecto. Ahora, tú tienes que llegar a este inflado. ¿Cómo lo haces? Voy a inflar el número 5 para que me puedas ver. Está en forma de pera. Lo voy a bajar un poco y lo voy a hacer que se quede ovalado. ¿Ok? Entonces, este globo número 5, según la tabla que te estoy pasando, debe tener aproximadamente entre 10 y 15 centímetros. Coges una pluma o un lápiz y le das la vuelta, tratando de marcar la circunferencia de forma recta. Trata de que quede lo más recto. No importa si no te sale tan perfecto. No importa. Trata de marcar los puntos más cercanos. Correcto. Ya tengo mi círculo. Y tengo aquí la medida número 5. Voy a medirlo. Y tengo aproximadamente 12. 11, 12. Correcto. Entonces lo voy a dejar en 11. Desde aquí hasta aquí. Voy a sacarle el centro. 11, 5 y medio. Y lo que voy a hacer es esto. 5 y medio. 5 y medio. Correcto. Y aquí voy sacando. 5 y medio. 5 y medio. Y aquí voy a ir sacando mi real circunferencia. Entonces, ya con esta medida, yo sé que al inflar el globo, tiene que quedar exactamente de este tamaño. Lo voy a marcar con rojo para que tú lo puedas ver. No importa si no te queda tan circular. 5. Correcto. Y aquí lo tengo. Lo que voy a hacer es recortarlo. 5 y medio. 5 y medio. 5 y medio. Listo. Voy a coger mi caja. La voy a embalar. La voy a sellar con cinta de embalaje. Puedo darle dos o tres pasadas para que esto quede bien fijo. Y lo que hago es poner la medida encima de la caja. Y marcarla. Una vez que la marco. Hago lo mismo con todas las medidas. Esa es la forma de sacarle el diámetro. Es súper, súper, súper fácil. Una vez que la tengo, la voy a recortar. Entonces, voy a proceder con la primera. Y ustedes me verán de forma rápida cómo avanzo con las otras, con mi cuchillo de cierre. Una vez que ya tengo mi edificio, lo que hago es coger una lisa para que no me quede nada de esto. Simplemente. Y yo ya tengo mi caja calurada. Me pueden ver por aquí. Estoy viendo por todos los edificios que ya le hice mi caja. Y ya tengo mi caja nueva. Hecha, fácil, económica. Sobre todo, no gasté casi nada. Así que, tú necesitas esta caja para continuar con decoraciones con globos. Para poder seguir trabajando. Porque nos vienen muchas cosas para hacer con globos. La necesitas. Recuerda ver el video anterior de los 5 consejos de globoflexia. Y si te quieres iniciar o emprender en el campo de los globos. Pues necesitas trabajar con esta caja. Yo sé que has visto muchísimos videos donde se trabaja de forma orgánica. Quiere decir que no hay medición para ninguno de los globos. Pero esa es otra técnica con la cual vamos a avanzar poco a poco. En este caso tienes que aprender desde cero. Y aprender desde cero es aprender a calibrar globos que es lo más importante. Haciendo esta caja, pues no te va a tomar mucho tiempo. Y va a ser recontra práctico. Aquí tengo todas las medidas de los globos que saqué. ¿Verdad? Los puedes guardar si es que quieres hacer otra caja calibradora. Los puedes guardar. O puedes simplemente empezar nuevamente de cero. Yo te di una técnica para sacar el contorno, el diámetro. Al igual que te estoy dando la medida de cada diámetro de cada globo. Una forma más fácil de hacerlo. Si tú no quieres hacer esto. De lo cual yo quería que vieras. Para que vieras cómo están inflados o cómo se deben inflar los globos. La forma más fácil es que tú hagas en papel simplemente el círculo. Hagas el círculo. Sacas de 11 centímetros que es el globo número 5. Y lo que vas haciendo es un círculo ya en papel perfecto. Lo recortas y lo pones ya así igual encima de la caja. Le das el marco. Recortas con tu cuchillo de sierra. Y lijas para que esto se vea perfecto. Pero yo necesitaba realmente que tú vieras cómo los globos quedan inflados de forma correcta y de forma incorrecta. Yo tengo aquí un globo número 5. Como ves, lo inflo tanto en un inflador manual como en un inflador eléctrico de forma incorrecta. Al pasarlo por nuestro medidor. Claro, tiene que entrar y salir con un poquitito de apuro. ¿Verdad? Y lo tengo perfecto para iniciar a trabajar. Y esto quiero que lo hagas. Aquí está. Si lo haces ya directamente en papel y no quieres hacer el contorno, lo puedes hacer de cualquiera de las dos formas. Espero que te haya gustado muchísimo esto. Tenemos mucho, mucho todavía para enseñarte. Y esto es lo más básico para que puedas emprender en este hermoso campo de Globoplex. Ya sabes tú, Instagram, Facebook, para que me puedas localizar. Déjanos tus comentarios. Nos interesa saber lo que quieres. De hecho, lo que ustedes nos están sugiriendo, nosotros los estamos poniendo. Hay muchos emprendimientos que se pueden hacer. Y yo estoy trabajando prácticamente con ustedes alrededor de unos 4 o 5 para que tengas mucha más diversidad de trabajo. Si es que lo quieres hacer de la casa o si quieres emprender desde cero. Yo te ayudo. Gracias por acompañarnos. Suscríbete. Que estamos siempre subiendo videos que te van a encantar. Nos vemos en el siguiente video. Seguimos trabajando con Globos. Te encanta. Cuídate mucho. Chao.